100 días de oración Día 61 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5.6 Hoy martes, 26 de mayo del 2020, oremos por la justicia de Cristo para que nos cubra, para que nos llene. El que va tras la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. Oremos por las iglesias que se han vuelto inactivas desde el brote de COVID-19. Oremos por los pastores, líderes de la iglesia y miembros, para que sepan cómo lograr conectarse en este momento y cómo pueden adorar juntos. Que Dios les provea de conocimientos y lo necesario para que logren esa unidad.